de representación de nuestra iglesia y de la junta administrativa y el hermano Gerson fue el que me invitó así que perdone hermano pero si quieren dos himnos para don y gloria el señor ¡Aleluya! 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 Así como en los días Dios que del hoy así serán los días el Señor es un los hombres se murlaban Jesús se derruinció y vino el libro ¡Aleluya! 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 Y el fin y el fin y el fin y el fin y el fin. Llega el día, el mar que no nací, el mar que no nací. Llega el fin y el fin y el fin y el fin. Pronto llega el día, al mar que no nací. En todo el minero, en todo el minero, en todo el minero. Por las calles, que hoy lo que vengo, en la casa de la casa de las puertas de los ojos, Siento que con mi amor, de mi conocimiento Y siento que a los hombres, de mi amor, de mi amor Siento que lo nace, que lo nace, que todo el mundo Siento que con mi amor, de mi amor, de mi amor Y como la predica le toca al hermano Gerson Alabado ese nombre del Señor Ay, me encanta escucharle Alabado ese nombre del Señor, aleluya Yo voy a descargar a mis hermanos, aleluya Y también le toca parte a él, aleluya Aleluya, se me fue todo hermano Aleluya, se me fue todo hermano Aleluya, aleluya No puede ser como tú quieres No puede ser como de pelear No puede ser como de pelear No puede ser como de pelear Dígame, dígame, dígame Y la palabra de tu amor No puede ser como tú quieres No puede ser como de pelear No puede ser como de pelear Y la palabra de tu amor No puede ser como tú quieres 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 No puede ser como tú quieres